de un encuentro bonito, un conversatorio, una conferencia sobre el proceso parlamentario. Entonces, con el profesor catedrático, un hombre con muchas condiciones, Eddie Samuel Álvarez, estuvo pues editando esa conferencia en el local de los periodistas del CDP. Señor director, esa foto salió como transformada. Ahí tenemos a Eddie Samuel Álvarez, que también es el director regional de la Dirección de Impuestos Internos, DGII. Entonces, ahí estábamos parte de los asistentes. Yo no estoy saliendo porque soy yo que estoy tomando la fotografía en ese caso, pero ahí vemos parte de los compañeros y como un gesto, ¿verdad que sí?, de unidad, tuve que realizar esas imágenes también y para colocarlas aquí en el programa. Entonces, es muy interesante para nosotros ver a Eddie, el profesor Eddie Samuel Álvarez, quien ha impartido docencia por muchos años en UTEZA. Ahí vemos a los compañeros de la Asociación de Locutores de Santiago ALS. Sí, el orden parlamentario es interesante para las instituciones cuando hay esas asambleas, esas reuniones para respetar el proceso, el desarrollo de cualquier encuentro es necesario y yo en lo personal agradezco el gesto de Eddie, de darnos esa conferencia. Allá está Rubén Santana, quien estuvo como maestro de ceremonia. Muy profesional, Rubén Santana, quien también se convierte en voz comercial de las águilas y baeñas y también tiene su escuela de locución. Allá vemos a Negro Peter, a Belos Rojas, a Francis. Interesante. Ahí está nuestra presidenta Águeda. Muchos compañeros de la comunicación. Olmedo de León. Ahí está Castillo, quien fue director en una ocasión de Radio Éxitos en Santiago. Muchos compañeros que están ahí, ustedes saben que de repente uno no se acuerda bien los nombres. Señor director, yo le mandé una que yo estoy, pero yo no la he visto. Ahí entonces, ahí está Gavino, un puerto plateño, que también tiene incidencia en Santiago. Alexis Rodríguez, allá de fondo. Mira qué bonita puse yo a doña Águeda ahí, que la presidenta de la Asociación de Locutores de Santiago. Juan Carlos Bisonó. Cuánta gente buena hay ahí, cuántos compañeros de la comunicación. Se quedó la mía, señor director. El señor director me corta donde yo estoy. No sé qué hace con las imágenes del jaque. El que hace el trabajo no sale. Pero nada, señor director, seguimos ahí. Tenemos esas imágenes para adelantar con el contenido del programa. Porque él me deja a mí, incluso yo tuve una participación. Que no coloqué el audio ni coloqué las imágenes, porque fue más bien para mejoría de la asociación de locutores y prácticamente se queda dentro la parte mía. De la volumen, señor director. Hay muchos términos en materia de procedimiento parlamentario usados en función de los parlamentos, más que en las reuniones comunes que nosotros tenemos. Sin embargo, hay temas que por el agobio, por el cansancio, deben suspender el debate y posponerlo para luego. Y ahí se habla de un término de dejar sobre la mesa o seriático, como se llama en el procedimiento parlamentario. Cuando hay temas que usted ve que no van a relance a un acuerdo, es preferible componerlo para que no pierdan el tiempo discutiendo a lo que no se va a llegar a un acuerdo. La dirección de las organizaciones que usan procedimiento parlamentario tiene que ser hábil y planificar cada reunión antes de llegar a la reunión. Es decir, una reunión no puede darse en el momento que estamos aquí, sino que tiene que tener un plan con claridad de qué voy a lograr, qué gusto con la reunión, cuánto tiempo voy a considerar en la reunión y qué debe salir como beneficio para la institucionalidad. Todos esos son elementos claros. Ahí la colocó el señor director, era justo, ¿verdad que sí? Sí, era justo que el señor director colocara la imagen, porque imagínate, el jaque, el que más trabajó para las imágenes, entonces no sale el jaque. Pero nada, ahorita voy a salir en grande, ahorita voy a salir en grande, porque voy a pasar un encuentro. ¿Cómo vamos a hacerlo, señor director? Vamos a hacerlo en lo inmediato. Un encuentro también sostenido, conociendo más de Eddie y Samuel Álvarez, como mencioné, profesor de UTEZA. También pues impartiendo en la carrera de comunicación como en derecho. Y también una persona que tiene que ver con el cooperativismo. Dentro de este encuentro conocemos más de él. Adelante, señor director. Amigos televidentes, este es el show grande, una satisfacción inmensa estar aquí y saludar muy de cerca al profesor Eddie Samuel Álvarez. Profesor de diferentes materias, especialmente en UTEZA, Universidad Tecnológica de Santiago. Y ya a nivel gerencial, es el director regional de impuestos internos, la dirección de impuestos internos, la DGII. Mi saludo y mi bienvenida a nuestro programa, el show grande, don Eddie. Muchísimas gracias, Johnny. Un placer para mí estar contigo. Y aprecio bastante la participación de tu esposa también en esa líder académica. Pero es un placer estar en un programa como el show de ustedes aquí. El show grande. El show grande. Don Eddie, Tania me dijo, que trata de hacerle una entrevista al profesor Álvarez. Porque impartió docencia en mi carrera de comunicación como en la carrera de Derecho. Le agradezco todo su tiempo y la amabilidad. Me dice ella, es un hombre responsable, un hombre agradable como profesor. Le agradezco eso en nombre de todos los estudiantes universitarios de la República Dominicana para que puedan tener un profesor de su categoría. Bendiciones y que Dios les siga dando fuerza para que siga instruyendo de la mejor manera a los estudiantes. Muchísimas gracias. El placer es para mí llegar a toda la teleaudiencia de ustedes y poder llevar algunas ideas que son importantes en la vida. Lo primero, ser sensato frente a la adversidad. Lo segundo, tener el objeto por el cual uno se va a mover en la vida. Tener claro que ese objeto tiene que estar siempre acompañado de la unción divina, del Todopoderoso, del Altísimo. Y más que nada, hacer siempre lo posible porque los sueños, cada día, denme un paso atrás de realizarlo. Yo quiero darle las gracias, en mi caso como miembro de la Asociación de Locutores de Santiago, por su conversatorio muy interesante sobre el orden parlamentario que lo necesitamos en la Asociación de Locutores de Santiago, ALS, como en otras instituciones a las cuales yo pertenezco también. Me sentí muy contento, aproveché cada minuto, cada instante sobre su exposición. La participación fue de mucho conocimiento para quien les habla, el jaque, para nuestros compañeros de la ALS. Tenemos otra parte interesante que es como director regional de Impuestos Internos. Pero volviendo a la ALS, la Asociación de Locutores de Santiago, ¿cómo se sintió también con ese calor de la membresía? Muy contento porque la selectividad de la participación era muy evidente. Eran, son personas a las que aprecio, a las que admiro, y he seguido mucho por la radio. Cada vez que me monto en el vehículo, trato de colocar a una de esas personas que son íconos de la locución aquí en Santiago. Eso es muy interesante, pero oígame, profesor Álvarez. También nosotros estamos, cada domingo ya es en vivo, en telecontacto, de 9 a 10. Cada domingo el show grande con el jaque, con repeticiones, tanto en Santiago TV, los sábados a las 9, a las 8, en diferentes canales también, como Telepoder en la ciudad de Nueva York a través de Opción Televisión. Yo le agradezco su tiempo para nosotros, para tener esos conocimientos básicos a la hora de una reunión, de una asamblea, de un encuentro. Incluso esos conocimientos son prácticos hasta para la familia. En cuanto a la institución de impuestos internos, tengo una... Así que, en términos parlamentarios, el objeto de vida, de uno aprender a comunicar con precisión, sin muchas alegorías, sin muchos adornos que tiendan a perder el objeto de lo que tú quieres comunicar, El procedimiento parlamentario busca siempre que haya objetividad dentro del proceso de conducción de una reunión, que las palabras sean las precisas para no confundir, porque muchas veces tratamos de decir algo tan elegante que lejos de alegrar a la gente, tendemos a agraviarlo. Conozco un caso en un tribunal que un... Uno de la persona que había cometido un delito, le preguntan por qué cometió el delito. Y fue por una... Porque él... La persona quiso halagarlo con expresiones fuera del lenguaje común de él, y él entendió que lejos de un halago era una agresión. Y por eso agredió a la persona. Y no fueron las intenciones. Y no, la intención era agradarlo. Entonces, la población, en sentido general, tiene que tener claridad para comunicar. De manera que, si me preguntan de la luna, yo tengo que hablar o del cuarto menguante, de luna llena, algo relativo a la luna, pero no salirme de ahí. Conociendo un poquitito, ¿cómo están los contribuyentes en lo que se refiere a su oficina local, a Santiago como provincia? Mira... En impuestos internos, me refiero. Esas son instituciones de sostenibilidad del Estado. Como instituciones de sostenibilidad del Estado, siempre el devenir y el crecimiento económico se va a sentir a través de esas oficinas. Y República Dominicana ha tenido un excelente crecimiento y un dinamismo increscendo en la economía. Sabemos que usted es un hombre que sabe bastante de economía, que ha dirigido instituciones dentro del cooperativismo, que ha estado bajo la presidencia también de la cooperativa de Utesa, entre otras instituciones financieras. Conocemos más de lo que usted se imagina sobre su persona y su capacidad. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de llegar a los televidentes a través del gran show, del show grande. El show grande. El show grande, Johnny. Y de estar en comunicación, bueno, con tanta persona que uno no se imagina que están viendo el programa, pero que me complace que entiendan que uno puede emitir una idea de oportuna o que pueda ser utilizada para el progreso de alguien. Eso es interesante. Yo mismo formo parte del cooperativismo a través de CovMedica. Me siento muy bien con el calor humano como institución que le da la mano a las comunidades. También usted como presidente Vitaen de Utesa, es también la responsabilidad y lo bien que se ha sentido en poder colaborar con nuestras comunidades. Tenemos mucho que hablar, tenemos que hablar mucho sobre impuestos. Nuestra invitación sería para que esté con nosotros en nuestro programa de televisión, porque hay que orientar. Por ejemplo, yo puedo ser afectado, como muchos televidentes, con el asunto de los impuestos, que vamos y consumimos a un lugar y a lo mejor tienen doble terminales y se olvidan de su responsabilidad verdadera con impuestos internos, ya que le cobran esos impuestos al ciudadano y no los reportan a la institución recaudadora del Estado, que es de importancia, como menciona usted, para sostener la economía de la República Dominicana. Tengo una mala experiencia de un negocio en la carretera Jamao al Norte que le pedí comprobante fiscal, ya que tenía una reunión de negocios en cuanto al consumo. Si te la mandamos, le escribí por WhatsApp, le mandé la copia del recibo y de eso hace más de dos meses y nunca me lo enviaron. Me siento afectado porque estoy pagando impuestos, lo mucho igual que en los restaurantes y bares, discotecas, que le toman ese 10% de los empleados. Los dueños de esos establecimientos se están quedando con el dinero. Pero en otra ocasión, profesor Álvarez, vamos a estar hablando de eso, porque nadie puede estar por encima de la ley. Yo le agradezco su participación aquí en la Asociación de Locutores de Santiago sobre su exposición, sobre el orden parlamentario, sobre todo, y nuestro encuentro aquí familiarizado en el show grande. Usted es una persona muy agradable. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y estoy a la orden. Muchas bendiciones. Mire, yo rompo mucho hielo con nuestros invitados y cuánta cosa. Despedimos diciendo, encendido arriba. Bueno, ok, cuando yo marque, usted dice, encendido, coreado conmigo. Amigos televidentes, un momento muy agradable con Eddy y Samuel Álvarez, profesor de larga data, de conocimientos para compartirlo con los estudiantes, nuestro director regional de la Dirección de Impuestos Internos. Continuamos con más aquí en el show grande que siempre está, Eddy. ¡Encendido! No hay para nadie.